El gobierno cubano, en vez de preocuparse por la situación que tiene el pueblo, que estamos, no hay medicamentos, no hay comida, no hay nada, en vez de preocuparse por darle condiciones a su pueblo, lo que está haciendo es reprimiendo al pueblo cada día, poniendo multas, hasta llevando a prisión un año por la ley nueva 370, que están acabando con todo el pueblo. Gracias. 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 Gracias.